Yo quisiera uno como el tuyo Con ese no te ahogas así ¿Sabe nadar? Tú sí Ahí está Buena transmisión tener carnal Gracias a ustedes que me dan like Que comparten Estamos siempre en sintonía Agüechando todo ¿Tú vienes también de allá de Honduras? Salvador Ah, tú eres de El Salvador Tú pareces mexicano, estás bien alto Es como 100 metros Cabal Ahí estamos, ahí estamos Ahí viene, bueno pues nuevamente les tengo más historias de más personas Que van a cruzar hacia los Estados Unidos Se alistan las lanchas de este lado De este lado se alistan Están ya listos Y esta lanchas es diferente Vienen dos diferentes Son dos lanchas diferentes Dos lanchas de esas que normalmente no usted ve Aquí en la orilla del río Bravo Estas son lanchas diferentes Son dos lanchas de este lado Son norteamericanas Ah, son Wow, tú ya sabes Ya vas a tener que Para comprarte algo allá en el otro lado Sí Son norteamericanas las monedas Y vos también vas a cruzar Sí Ok Vos tú estás bien chiquito, ¿no? No, yo voy a nadar Ellos están a tirar ahí Ah, tú sí sabes Sí Ahí, para que nos cabemos Tiene que ayudar No cabemos, viejo No cabemos Tirarte Vamos a la cabez En una punta En una punta Ahí vamos a ir a agarrar A vos sos varón A vos no te van a recoger Le están ayudando más que a todos Los que están niños Por eso Eso quiero ver Ya conociste trabajador, hermano Ah, vamos ahí buscando Trabajador Ahorita estamos de prueba, pues Están de prueba, dice Ya vienen las lanchas para acá Son varias, ¿eh? Pero son las del otro lado Las de aquí Son del otro lado Son las de Estados Unidos Y aquí la de México No tienen lanchas, digo Sí, sí tienen Pero andan de vacaciones Hola, soy humano Esta persona va a viajar solo O sea, va a aventar solo Él Él sabe nadar, dice Ellos no saben nadar Es por eso que van a usar este La otra persona trae un chaleco ¿A qué vamos a llevar? Cuando nos queremos nosotros Restaurador ¿Tú de qué? ¿Tú, Salvador? ¿Cómo se llama tu pueblo? Libertad Libertad ¿Tú, amigo? ¿Tú pueblo? Cuenca Cuenca Solo Quilca Solo Quilca Solo Quilca Y tú, mi amigo Pero el pueblo Niucá Intiucá Están bien bonitos Los nombres también de allá Ahí, ahí Ustedes pueden apreciar Impresionante Tóngan sus migrantes Pues van a cruzar Allá de qué lado Se alcanza a apreciar ya La lancha De los Estados Unidos De Norteamérica ¿Quiénes estarán? Vamos a acompañar En este recorrido Estas personas Ya andamos en tanga También nosotros Ahí vemos las imágenes Pues estas personas A diario Y a cada rato Cruzan el río Bravo Sin importarles Lo hondo que está Se perfila una persona Con un chaleco De color azul Mini chaleco Porque no No está grande Del otro lado Otra persona También Que se está Amarrando Algunas pertenencias Como zapatos Ropa Se perfila Y allá viene otra persona También Por otro lado Acá se encuentra La lancha Acuática Aerobote Esperando que algo Malo No vaya a pasar Con estas gentes Lamentable Lamentable Que se arriesguen Estas personas No Lo único Que buscan Es Llegar A la tierra Estadounidense Vean Le damos Información De última hora Le damos Acá viene la otra persona Acá viene la otra persona De El Salvador Está bien chingón, está bien grande Esta persona va a cruzar solo Él no necesita vejigas para nadar Como se dice también por ahí Él solo va a cruzar Él se va a aventar la misión Él solo va a arriesgar su vida Por el otro lado Los agentes con la bocina El río está bien profundo No arriesguen su vida Les está mencionando ahí El agente del lado norteamericano Todo listo Lamentable Vea usted Y los compañeros Algunos grabando Y los compañeros Les van a dar una Para rescatarlos Se van a No arriesguen su vida Dice No nos queda de otra que tirarnos Que quedamos nuestra vida Pero buscando un sueño americano Buscando mejores oportunidades Y ahí vean las imágenes Ya empiezan Ya se andaban cayendo Impresionante Impresionante Allá anda la prensa Arriba de una lancha Ellos andan bien placeados Apenas de que me den un rayo A mi también Vean Aquellos andan bien placeados No manches Vean las imágenes Gracias por compartir Compartan Compartan Las mismas olas Les está impidiendo esta situación Las olas están muy fuertes Fuertes las olas Fuertísimas Vemos acá de este lado Los agentes Los agentes De migración Varias lanchas Alrededor de unas seis Unas cuatro lanchas Y siguen ellos Tratando de cruzar Compartan la información Por favor Ya vemos momentos En los que ya comienzan 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 a nadar Siguen Siguen del lado Del lado mexicano Y ahí vemos las imágenes Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Como ellos andan Pues nadando Si algo llegase a pasar Vea usted Allá gordo Para adelante Con la mano Allá va la otra persona De aquí Lleva la otra persona Vea usted Allá va la otra persona Cuatro lanchas amigos Cuatro lanchas Cuatro lanchas Cuatro lanchas Vea usted Cuatro lanchas Y acá por este lado Se pueden caer Impresionante Compartan Varias personas Presenciando Esta situación Allá va la otra persona Allá va la otra persona Anda la prensa Allá bien plaseada Estas lanchas Son puras de la prensa Ahí los van a salvar Vean los momentos De que ya lo están salvando Están rescatando Los agentes De la patrulla fronteriza A estas personas Vean las imágenes Ahí llevan a la otra persona Ahí llevan a la otra persona No la pueden sacar Ahí la llevan Está muy pesada Ahí tratan de sacarlo Ahí la están sacando Ahí la están Sí, sí, sí Síguen Síguen rescatándolo Síguen rescatándolo Ya rescataron Arredor de cuatro lanchas Ahí ya fueron rescatados Impresionantes imágenes Cuatro Cuatro Rescatando Rescatando a los migrantes Por supuesto Muchas gracias Algún día Me voy a comprar Una lancha De esas Para también Grabar así De perrón Y llevarles La información Muy bonita Me voy Hacia el lago mexicano Hacia mi tierra Hacia mi país Mi piedras negras Querido Gracias por compartir A ustedes ciudadanos Este Les llevé La información La crónica De los hechos Déjenme decirles Que sigue Sigue Siguen las Las mismas Lanchas acuáticas Y aerobotes Son Alrededor de dos Aerobotes Y dos lanchas acuáticas Son cuatro Impresionante rescate Por parte De la patrulla fronteriza De los Estados Unidos De Norteamérica Quienes en estos momentos Ya se pueda Se pueda Decir que han rescatado A salvo A estas personas Ahí seguimos viendo Las imágenes Allá llevan A la otra persona Sin camisa Él es proveniente Desde El Salvador El cual pues Afortunadamente Logró Ser rescatado Por los mismos agentes Ahí va Esta unidad Impresionante El lugar De los hechos Como Estas personas Pues arriesgan Arriesgan la vida Sin importándole Lo difícil que sea Ya se andaban ahogando Impresionante Las imágenes Estas personas Pues Siguen día a día A cada minuto Siguen cruzando Los Estados Unidos Y ya afortunadamente Fueron rescatados Para posteriormente Ver Una manera Que va a proceder Con su caso Si van a ser Deportados O estarán Recibiendo El asilo Político El asilo Político Que así Se les apoya A todas las personas Varias personas Se encontraban en este lugar Se encontraban en este lugar Fueron testigos De momentos En que estos Estos migrantes Estuvieron Arriesgando su vida En el río Bravo En Piedras Negras Coahuila A lot of people De Honduras Is going to the USA Right now Is going to the Rio Bravo Piedras Negras Coahuila A lot of water Too much Ahí vemos Nuevamente Se está Introduciendo Una Lancha Aerobote De abanico Y arriba En medio del río Se encuentra Otra persona La cual Por el momento No puede No ha podido Salir al río Del río Se desconocen Los motivos Esa es Información Información De última hora Gracias Por compartir Mil Gracias Por supuesto Sin ustedes Esta transmisión No sería un éxito Vamos juntos De la mano Informando A la ciudadanía De Centroamérica De Piedras Negras De Allende De Sabinas De San Antonio De Austin De Dallas De Nueva York De San Luis De Celaya De todos puntos De cualquier parte Que nos ve De la Unión Americana Siempre es un gusto Darles a conocer Lo que en estos momentos Está sucediendo En el río Bravo Donde pues Estos migrantes No entienden Y ni entenderán Razones ¿Por qué? Porque solo tienen Una meta Porque solo tienen Una visión Solo tienen Una mirada Y esa mirada Es cruzar El río Bravo Muchas gracias Gracias a A nuestra amiga A nuestra amiga Graviela De González Sergio Gerardo Gordis Aguilar Desde Morelos Elba Renovato Felicidades Valedor Por tus transmisiones Gracias amiga Y a nuestro amigo Caminar 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 Que siempre nos Nos ve Muñeca Adolfo Y a todos Que comentan Muchas gracias Desde el río Bravo Tamaul Desde el río Bravo Coahuila Desde Piedra Negras Coahuila Me encuentro Todavía en el interior De este río Llevándoles la información Lo que está sucediendo En estos momentos Cuando un grupo de personas Arriesgando su vida Intentan cruzar El río Bravo Saludos a nuestros amigos Seguidores del lado americano El Jeep De color azul Y a su esposa Que nos está viendo Nos está viendo Gracias por vernos También tenemos seguidores Del lado americano Claro que nos aprecian Y nos dan el like Y que comparten Gracias por vernos Saludarnos Cada día Y a cada instante Muy buenas Muy buenas tardes Gracias Desde el lugar de los hechos Les ha informado Su amigo Su servidor El Valedor TV